Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal. No dejen de ver hasta el final del vídeo porque hoy tenemos mucha información para ustedes. Esta semana Wendy Guevara ha grabado muchos vídeos en compañía de Kimberly y de Paola Suárez. Ellas están conviviendo en el día a día y además tienen muchos proyectos juntas. Estamos viéndolas haciendo vídeos muy divertidos porque ellas tienen una amistad de muchos años y también hemos visto que esta semana han incluido en sus grabaciones a Magda. Magda también es amiga de Wendy hace mucho tiempo. Tanto Magda como Belén, que también forma parte de las amistades de Magda y de Wendy, también han estado compartiendo, conviviendo con Kimberly, con Paola y además con quien han pasado tiempo también ha sido con Recita Fresita. Wendy y Kimberly fueron a visitar a Rosita y a las chicas atrás de León que trabajan en la oficina. Hicieron un vídeo muy divertido juntas donde hasta se bufaron a un cliente que pasó por ahí y este señor también bromeó con ellos. Entonces hemos visto esta semana también a Rosita y Wendy maquillándose juntas. Justamente anoche hicieron un vídeo antes de irse al antro. El viernes por la noche también se fueron de antro juntas Wendy y Rosita Fresita. A la salida del antro anoche sábado hubo una pelea entre Rubena y Pamela. Ya muchos canales de YouTube y en TikTok se han colgado el vídeo de esta pelea. También hemos visto esta semana que Kimberly hizo un vídeo muy bonito con su mamá, con la señora Marta, donde también participó Wendy Guevara. También hemos visto que la patas hizo un vídeo donde, digamos, le manda muy buena energía, le desea mucha suerte a sus amigas, a las chicas del clan que están haciendo show en diferentes lugares. En este vídeo, Paulita Suárez abrió su corazón, comentó que se está encariñando mucho con el chavo que está saliendo, pero confesó que tiene miedo de volverse a enamorar. Con todo es su última relación la que tuvo con un chico que le engañó, con el cual convivió mucho tiempo en Ciudad de México. Recordó todo lo que pasó con él y hasta lloró. La patas también promocionó la presentación de sus amigas del clan en Tijuana. Como bien sabemos, el viernes todo el clan viajó a Tijuana. Estaba Karina, Evelyn, Grecia, Salma, a Cóngoro. Viajaron a Tijuana. Han estado, digamos, grabando todo su viaje y hemos visto ahí, han estado acompañadas por su amigo Adrián, por Sailor, por La Pochita, por un amigo de Adrián. También estuvo con ellas. Todas ellas han estado conviviendo este fin de semana porque tuvieron dos presentaciones. El primer show fue en Mexicali. El viernes por la noche dio. Quien abrió la presentación fue Salma con su vestido amarillo. Caracterizó a la diosa de la noche y la cumbia Margarita. Luego salió al escenario Jaimito. La Grecia Monzón tuvo un gran manejo de escenario. Hay que decir que interpretó muy bien a Ninel Conde, que es la intérprete del bombón asesino. También vimos después salir a Evelyn, quien caracterizó a Jenny Rivera. Ha tenido una muy buena opinión del maquillaje, de su vestuario, de Evelyn. Después vimos salir al escenario a Kari Torres, quien protagonizó a Mónica Naranjo. Y también vimos a Cóngoro, que caracterizó a Karol G. Abrió su presentación con la canción Océano, que Karol G le dedica a su ex Anuel. Hemos visto también a Adrián esa noche, que caracterizó a Thalía. Hay que mencionar que ha sido el debut en escenarios de Kari Torres y de Congo. No es su primera vez que se han presentado. La segunda noche las chicas han ido a la ciudad de Tijuana a dar un nuevo show. Eso fue anoche, sábado. Y entonces hemos visto que nuevamente abrió el show Salma con un vestido rojo, lo cual no es fácil. Ellas han estado, dicen, muy nerviosas. Ella abrió el show, caracterizó a la diosa de la noche, a Margarita por segunda vez. Y Grecia Monzón salió a continuación y caracterizó a Selena. Tuvo una presentación muy bonita. Luego vimos a Evelyn, que protagonizó a Jenny Rivera por segunda noche. Y luego vimos a Kari Torres, que esta vez protagonizó a Alejandra Guzmán en Tijuana. También Kari Torres fue muy elogiada por su maquillaje de la noche. Y después vimos en la pasarela, las vimos a Cóngoro, que nuevamente protagonizó a Karol G. También vimos como animador a Adrián, quien estuvo haciendo juegos con el público, acompañado con Salma. Y de esta forma hicieron que fuese el espectáculo más agradable en Tijuana. También vimos a las chicas que recibían el poquito. Mucha gente les daba dólares, les daba los regalitos. También vimos que esta semana hizo su reaparición en YouTube. Maymay estuvo grabando algunos videos con Jackie Ferrari, con Paola Rojas, que le ayudaron a hacer un cambio de look. La peinaron, la maquillaron y también hicieron algunos videos con ella desde la oficina. También vimos a Jackie Ferrari, que hizo un video con Pamela, donde estuvieron hablando de la pelea que tuvo Pamela con Rubena. Y ahí también tenemos algunas fotos del nuevo novio de Rubena, que también estuvo el día de la pelea separando a Rubena y a Pamela. Gracias por ver este video resumen de la semana. Apóyenme con un like.